Y como he comentado antes, a pesar de que luego le preguntaremos en el directo, José Félix Díaz ayer publicaba un artículo en el diario Marca al respecto de lo que va a ocurrir o el plan, cuál es el plan con el central. Porque hay muchos nombres por ahí en el aire que suenan, otros que están por ejemplo en la plantilla como el de Vallejo que no se sabe muy bien qué va a pasar. Luego había otros, por ejemplo el chavalito este, Joan Martínez, que también ha viajado finalmente con el Real Madrid y la cantera, por el que también por supuesto le preguntaré y que yo saqué ayer un vídeo porque había un hype total con el jugador al respecto de lo que puede ser y de lo que se puede convertir en este Real Madrid que podría incluso llegar al rango de central o uno de los principales centrales del Real Madrid, más allá de lo que pueda querer hacer luego el equipo a nivel de futuro, a nivel de cederlo, venderlo o lo que sea, pues lógicamente hay que despejar dudas. Pero la clave de este artículo de José Félix Díaz era esencialmente dar a entender a todo el mundo que la lesión de Alaba cuenta. ¿Por qué? Porque si en un principio Alaba tiene pensado recuperarse o cree que puede recuperarse antes de octubre o noviembre o por ahí por esas fechas, el Real Madrid seguramente no irá al mercado. Pero si por el contrario el pronóstico con David Alaba es mucho peor, no van a poder contar con él hasta enero parecido, evidentemente el Real Madrid va a tener que moverse y rápido porque en definitiva tienes que fichar un central, tienes que tener una plantilla de centrales que te permita competir en siete títulos diferentes que obviamente van a desgastar a tus jugadores y tener solamente a dos no tiene ningún sentido. Entonces vamos a preguntar a José Félix Díaz por qué está ocurriendo ahora mismo en la planta noble de Valdebebas, donde lógicamente se tiene que estar cociendo algo gordo a nivel de tomar una decisión importante y yo personalmente no creo que pueda recaer simplemente en la llamada a un jugador que está lesionado y con el que yo prefiero hacerme a cuentas de que no vamos a contar con él para luego ya tomar una decisión. ¿Que luego puedes contar con él? Genial, pero es que encima vamos a ver cómo termina después de esta lesión. ¿Volverá a estar al mismo ritmo? ¿Volverá a estar al mismo porcentaje de efectividad? No lo sabe si es que encima tiene 32 años. ¿Que luego puede influir en el estatus de Vallejo? Por supuesto que también José Félix Díaz decía que no creía que se quedara, pero es que también puede ocurrir que al final Vallejo se termine quedando. Así que vamos a esperar un poco para ver qué sucede, pero el tema del central, como digo, está todavía muy muy en el aire. ¡Gracias!